¿Qué onda mi gente? ¿Martín perdonó la vida de Valentina? ¿Quieres saber? Pues suscríbete y ¡vamos a darle! Nunca sacaron la escena donde Martín mata a Valentina Igual que pasó con Lucía, nunca sacaron la escena, nunca se vio cuando Martín mata a Lucía Y muchos han venido diciendo que Valentina está viva Y muchos de ustedes me han dicho ¿Por qué no he hecho un video hablando de esto? Pues hasta ahora hablaremos de esto Hay una gran posibilidad que el personaje de Valentina salga en la cuarta temporada de Sin Seno Si Hay Paraíso Según la información que me dieron que la actriz que interpreta a Valentina no llegó a un acuerdo con la producción Por eso la actriz dejó las grabaciones Así que hay una gran posibilidad que Martín perdonó la vida de Valentina y que Valentina regrese en la cuarta temporada Déjalo en los comentarios si quieres que Valentina regrese De todos modos voy a estar investigando más y aquí en mi canal les estaré contando Así que es todo por hoy, si te gustó este video pues regalale un like Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ni uno de nuestros videos Suscríbete que subimos videos que te pueden interesar mucho También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima